¡A la medianoche! 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 ¡Que espería! ¡Llorando! ¡Que le dijo que no leía! ¡Yo también te quisiera esperar! ¡Te haría después hasta que lo extrañaba! ¡Que te la venía! ¡Que también me arrasaba! ¡Que quiero! ¡Que adoro! ¡Que te besaba! ¡Yo también sentía mucha emoción! La 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 Yo le decía que él me encanta con mucho amor, se veía un recuerdo con mi de su hijo, a la que me guarde con mi percepción. En el hoguero de la despedida, llorando, le dijo que no me haría, con la que me pasaste, se quedó en la barra, con mi amor, 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 con mi amor. Pero sé que ese fue mi amor, en el recolote, en el recolote, pero sé que ese fue mi amor, a la medianoche, a la medianoche, pero sé que ese fue mi amor, en el recolote, en el recolote, pero sé que ese fue mi amor, a la medianoche, a la medianoche, y el recolote. ¡Gracias! 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 Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. ¡Ay, qué bonito baila! Las hijas de Don Simón. ¡Ay, qué bonito baila! Las hijas de Don Simón. ¡Ay, qué bonito baila! Las hijas de Don Simón. ¡Ay, qué bonito baila! Las hijas de Don Simón. ¡Ay, qué bonito baila! Las hijas de Don Simón. ¡Ay, qué bonito baila! Las hijas de Don Simón. Gracias, queremos agradecer a una persona muy especial